hola a todos y todas este es un vídeo un poquito especial ya que primero de todo os quiero desear una feliz salida y entrada de año ya que lo voy a seguir el día 31 aunque lo esté grabando hoy 30 y eso os deseo un feliz entrada de año que espero que este año se cumplan todos vuestros deseos y consigue lo que queráis y también es para contaros un poquito que va a ser de esta segunda parte de la segunda temporada mi canal voy a intentar traer otro lote de 10 vídeos de crítica a youtuber a diferentes youtubers que quiero hacer aún no sé cuándo lo empezaré pero quiero que sean esta segunda parte de la temporada que durará hasta julio más o menos que luego en agosto subiré algún vídeo pero ya no será de temporada y demás pues eso quiero le tomar esa crítica a youtubers que haré otra vez una edición de 10 vídeos los subiré en domingo pero yo os digo no sé cuándo espero que sea que empiece en febrero porque a ganar otro exámenes y todo el trabajo y más cosas pero bueno espero que para febrero conseguir que empiece ya esta sección de saga o como queráis llamarlo de 10 vídeos de crítica youtubers voy a seguir manteniendo los hauls y libros de libros y demás que tengo y de productos acabados y también con respecto a productos acabados ya que hay meses que gasto muchísimo y meses que gasto muy muy poco lo que voy a intentar va a ser pues ir subiendo vídeos de productos terminados en vez de cada mes pues cada vez que pueda cada vez que vea que se me está empezando a llenar la bolsita y me da para un vídeo pues os subiré un productos terminados que creo que es muchísimo mejor que si un mes a lo mejor me dura un vídeo media hora y otro mes a lo mejor me dura 5 minutos porque he acabado muy pocos productos y bueno estas son todas las novedades que os quería contar además de felicitaros la salida y entrada de año que espero que os haya traído mucho papa noel y que os traiga muchísimo 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 los reyes magos